¿Qué hilo utilizo yo? Mira, este hilo lo utilizo para la dorada, ¿vale? Con estos anzuelos, ¿vale? Esto para la dorada, ¿lo veis? Dorada, dorada. Este hilo, ¿vale? Corvina y robalo. Aguas turbias, ¿vale? Agua limpia, limpia, le meto un 35. Aguas turbias, aquí en Huerva, ¿vale? No, la ría de Huerva. Florocarbono, daigua, de Idamar, ¿vale? Aquí tenéis el teléfono, de Idamar, ¿vale? Pues mira, Florocarbono, 39. Y a este le meto estos anzuelos. A esto, para las tiritas de choco, el 3 barra 0, ¿vale? Anzuelos circulares. Y para las tiritas más grandes, ¿vale? O por ejemplo, para un vivo, una mojarra, cualquier cosa, le meto este, ¿vale? Entonces tengo esto, para las tiritas de choco, esto. Para las mojarritas vivas o las tiras de choco más grandes de la cuenta y demás. Con este hilo, siempre con este hilo, ¿vale? Y ahora este, con esto, esto es según el tamaño de cada marca, ¿vale? Por ejemplo, de esta marca he cogido el 6. A lo mejor de otra marca cojo el 4, ¿sabes? Pero es este tamaño, mira, ¿lo veis? Este tamaño es perfecto, para la dorada. ¿Pero por qué? Pues le pongo tres anzuelos. Imagínense que Willy, ya sabéis, si queréis encontrar los artículos estos, o aquí lo encuentras. ¡Gracias!